Más de 7.000 personas llegaron al estadio Chinquihue para ver el debut del cuadro local y la Universidad de Chile con Sergio Marcarián a la cabeza, que presentó a Mauricio Arias y Hugo Notario, dos de sus incorporaciones. La escuadra de Marcarián se puso en ventaja a los 12 minutos con un remate del defensor Juan González. Tres minutos después, Walter Montillo convirtió el 2-0 gracias a un excelente pase de Manuel Villalobos. A los 38 minutos, Puerto Montt quedó con 10 hombres por la expulsión del exjugador de Universidad de Chile. Víctor Cancino. En el segundo tiempo, la U desniveló de entrada. A los dos minutos, Rodrigo Rivera marcó la tercera cifra y un minuto después, Montillo cerró su gran noche con un verdadero golazo de tiro libre. Si el grupo anda bien, lo individual se hace más fácil. Nosotros en todos los momentos sabemos que esto más que un amistoso es una preparación importante para lo que va a venir el 28. Cumplimos con el objetivo, pero no hay que endulzarse. Se hace un partido amistoso con equipo de otra categoría. Se ganó y tuvo buen ritmo. Buen debut para la U y su nuevo técnico que se preparan para la fase previa de la Copa Libertadores, donde enfrentarán al poderoso Pachuca mexicano. La pretemporada azul continúa este jueves cuando enfrenta Nautax Italiano.